Bien, te enfrentaste a Álvaro, bueno, ya sabemos un campeón mundial de Muay Thai, lo llevaste al piso, lo sacaste de lo que era más capaz él y lo sometiste, pero después tuviste una pelea contra Roberto Villalobos, que también es un experto en Muay Thai, también tiene varios campeonatos ganados. Y ahí sí, lo superaste en su juego, en el striking, sabes que también eres bastante completo con tus manos, con tus piernas, en el striking, vaya. Esa pelea me sorprendió, creo que ganó pelea del año de Lux Fight League. Sí, fue una pelea increíble, esa pelea se vivió muy padre acá en Monterrey, con toda la gente, todo gritando, y la verdad, pues, mi respeto para Roberto, porque siempre fue para enfrente, yo había momentos cuando yo ya sentía la mano que ya estaba quebrada, yo decía, ¿por qué no se cae? O sea, no se cae, y le seguía pegando y no se caía, y iba para enfrente, para enfrente, y mi respeto, ¿no? Para él nunca, siempre para adelante como buen mexicano, y fue una pelea que me gustó mucho, este, y la estrategia ahí fue diferente, ahí en mi estrategia era hacerlo creer a él, en mi preparación, que me lo iba a llevar al piso, pero yo sabía que la pelea se iba a desenvolver arriba, yo, yo sabía, yo no, yo sabía que ellos no sabían que yo había sido guantes de oro y que también sabía boxear, entonces, dije, ellos piensan que yo lo quiero llevar al piso, entonces, se van a sorprender cuando vean que también sé boxear, y me empecé a sentir cómodo, y la pelea se fue dando, y así fue. Sí. Ahí, esa pelea, hay muchísimo que hablar de esa pelea, de hecho, se han hecho highlights, yo he trabajado con ella, la he visto muchas veces. Muchas gracias. Peleaste dos rounds con la mano rota, y seguías golpeando con todas tus fuerzas, con esa misma mano, yo no lo puedo creer, o sea, la adrenalina estaba a tope, sentías dolor, pero no te importaba, o pensabas, tal vez no la tengo rota, o ya estabas consciente de que estaba... Al principio, es que al principio como que se me zafona, como que caímos en la malla, y algo me pasó en el dedo, como que también se me dio, se me salió la uña en el dedo, y me estaba saliendo sangre, pero sí sentí un golpe aquí, como si me hubieran dado toques, y cada que pegaba, sentía como si me dieran toques, pero decía, no, todavía puedo, todavía puedo, pero en el tercer round, le pegué uno, por aquí, más o menos, en la cabeza, que ahí sí, ya no fueron toques, o sea, ya sentí como un dolor de muela, hasta acá, hasta la cabeza, así, de que cuando le pegué, dije, ah, dije, no, ahí fue cuando dije, ya está bien quebrada, dije, ya no la puedo utilizar. Y fue cuando, pues, con la pura zurda, de hecho, hay uno donde le tiro, y le tiré así, donde ya no le quería pegar, porque ya me dolía demasiado, o sea, ya nada más estaba tirando, ya, 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 ya no quería pegar, porque ya me dolía demasiado, y yo estaba de que ahora sí, ya que se acabe la pelea, ya quiero que se acabe, ya estaba pensando, ya nada más, distancia, picar, salir, picar, salir, picar, salir, y que se acabe la pelea, y así fue. Sí, fue una guerra, de hecho, hay un comentario, me acuerdo de Henry, que dicen, se me hace que Roberto tiene el pómulo roto, gracias a Dios, no, no lo tenía roto, pero sí. No fue así, sí, gracias a Dios. Se veía muy golpeado, muy, muy golpeado, y ahí, este, de admirar el corazón de Roberto, que seguía de pie, a pesar de los bombazos. Sí, no, la verdad, pues, esas peleas, este, tiene que haber dos guerreros, ¿no?, para que se puedan lucir unas peleas de ese tipo, y, pues, y aquí los que salen ganando más, pues, es la gente, ¿no?, porque, pues, yo me acuerdo todos los, como estaban gritando, aventando, bebidas, toda la gente, ¿no?, se puso, se puso muy padre, ¿no?, esa pelea y ese evento estuvo muy chido, yo lo disfruté mucho. Y por eso es que todo mundo siempre te quiere ver en las carteleras, por los espectáculos que nos has entregado, porque fueron esas dos peleas que fueron increíbles, te digo, la primera, llegaste como underdog, llegas y sometes a un campeón mundial de Muay Thai.